Steve es el mejor personaje de todo Smash Ultimate. Aunque tiene una de las peores movilidades y depende completamente de los materiales, los jugadores profesionales lo tienen claro. Steve es top 1. Lo interesante es que, cuando lo lanzaron, todos lo veían como un personaje mediocre y sin futuro en el competitivo. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo pasó de ser ignorado por todos a estar completamente roto? Cuando Steve se unió durante la pandemia, Smash estaba dominado por personajes con buena movilidad, como Joker, Zero Sweet Samus o Wario. Y gracias a ello, al principio derrotar a Steve era fácil, ya que nadie sabía optimizar sus combos y moverse alrededor de él no era para nada complicado. Como cualquier personaje nuevo, poco a poco comenzaron a descubrirse nuevas técnicas. Pero aquí pasaba algo raro. Literalmente, cada día aparecía algo nuevo, como cancelar movimientos con bloques, mejorar su recuperación, explotar el TNT sin recibir daño y muchas cosas más. La situación se volvió tan sorprendente que en Twitter surgió el meme Steve gets buffed every day, que significa Steve recibe una mejora cada día. Y es que fue tal cual. Y lo peor es que, cuando se estaba descubriendo todo esto, Smash Ultimate ya había dejado de recibir parches de balance. Así que tocaba comérselo con patatas. Cuando acabó la pandemia y volvió la competición presencial, no tardamos en ver que Steve estaba fuerte en el meta. Y aunque es normal que aparezcan nuevas promesas cuando incluyen un nuevo personaje, lo de Steve fue una locura. Haciendo que muchos jugadores que antes no podían plantar cara a los mejores del mundo, consigan hacer topocho en torneos mundiales venciendo a cualquiera que se les ponga por delante. ¿Y cómo es eso posible? Pues empecemos hablando de... Los combos de Steve. Realmente, Steve es uno de los personajes más complejos técnicamente en Smash Ultimate, debido a que requiere ser muy preciso a la hora de usar sus bloques para hacer sus mejores jugadas. Como por ejemplo, la técnica conocida como Neal, que consiste en poner un bloque cuando saltas en un momento en concreto para evitar la animación del aterrizaje, que normalmente dura 4 frames. Al realizar un Neal, Steve podrá realizar un ataque terrestre instantáneamente además de recuperar sus dos saltos, permitiéndole hacer smashes instantáneos en el aire e incluso combos de cero a muerte. Pero seamos sinceros, hacer esta técnica de manera consistente no está al alcance de cualquiera. Y es por eso que al principio ningún jugador de Steve destacaba. Pero una vez que los jugadores con buenas manos dominaron el uso de los bloques, los combos de Steve comenzaron a salirse de control. Y es que desde un golpe, un agarre o una vagoneta, Steve te puede convear a lo que le dé la gana. Y bueno, dependiendo del personaje, también existe esta maravilla. Está claro que Steve es candidato a tener los mejores combos del juego. Otros personajes como Shake con muy buenos combos están balanceados porque les cuesta matar. Y con Steve pasará lo mismo, ¿no? Pues va a ser que no. Steve es uno de los personajes que mata más fácilmente. Si por alguna casualidad consigues esquivar sus cero a muerte con los combos, no te preocupes. Ya que Steve tiene dos de los aéreos que más matan de todo el juego. Una vagoneta que te agarra y te deja perfecto para rematarte fuera del escenario. Y los mejores. Smashes de todos. Pero espera, que aquí viene lo mejor. Al ser un personaje tan lento, los jugadores de Steve han encontrado formas de acorralar a sus rivales con diferentes trampas. Explotando el TNT de tal forma que si lo escudas a dios muy buenas. Poniendo yunques en los bloques para cubrir todas las opciones. E incluso encerrar a su oponente para que no pueda escapar de ningún ataque. El riesgo que asume Steve comparado con la enorme recompensa que obtiene en cada interacción está completamente desbalanceado. Y si a eso le sumamos su habilidad para poner bloques y evitar la presión del rival, Steve rompe la dinámica del juego por completo. Smash Ultimate es un título de peleas con plataformas donde controlar el escenario es clave. Y Steve se pasa eso por los ***. Con sus bloques puede evitar cualquier proyectil e incluso impedir que le golpeen cuando está intentando caer al escenario sin saltos. En resumen, Steve es el personaje que menos juega al Smash de toda la vida. Y gracias a todas estas técnicas que tiene masterizadas con el tiempo, actualmente es el personaje con más resultados con bastante diferencia dentro de la comunidad competitiva. De hecho, el jugador número 1 del mundo utiliza a Steve. Y según sus palabras, Steve solo pierde un matchup y empata contra 4 personajes. Y considerando que Smash Ultimate cuenta con 86 personajes, esto significa que Steve tiene ventajas sobre el 95% del plantel. Como os podéis imaginar, a la mayoría de la comunidad de Smash no le gusta mucho la forma óptima de jugar a Steve. Y es que siendo el personaje con más representación en los torneos mundiales, mucha gente piensa que Steve está matando a Smash Ultimate. Y en cierto modo tienen razón, y no porque lo diga yo. Los organizadores de los torneos más grandes del mundo han comentado varias veces que la audiencia baja cuando un Steve aparece en pantalla. Aunque esto también sucede con otros personajes que juegan de manera más pasiva, como por ejemplo Sonic o Pikachu. El problema está en que hay tantos Steve en los torneos grandes que realmente ha afectado al interés por el juego. Hasta tal punto en que los organizadores, a la hora de invitar a grandes jugadores a sus torneos, evitan a los main Steve para tener más variedad, y aunque suene duro decirlo, también atraer a más gente. Pero tranquilos, Smash Ultimate no está muerto ni de cerca. Aunque los mejores jugadores de la historia han perdido muchas veces contra Steve, el meta sigue evolucionando. Hace unos años, ganarle una partida a Steve era casi un milagro. Pero hoy en día, cada vez más jugadores están aprendiendo a jugar mejor contra él. Como superar a Steve es clave para hacerlo bien en los torneos, personajes como Corrin o Cloud, que tienen un matchup decente contra él, se están volviendo mejores personajes en el meta. Y aunque suene irónico después de todo lo mencionado en este vídeo, esto le aporta nueva frescura al juego. Espargo, el mejor jugador de México, es un maestro con los personajes espadachines, y se ha aprendido a la perfección el enfrentamiento contra Steve. Y gracias a que siempre sale victorioso cuando se enfrenta a este personaje, es muy probable que por primera vez en mucho tiempo, alguien que no juegue con Steve termine siendo el top 1 del mundo este año. Y si Espargo puede, ¿por qué tú no? Lo importante es no frustrarse, hay que entender que el juego es el que es. Y como todos compiten para ganar, Steve siempre va a ser un personaje popular. En lugar de quejarnos y odiar a quienes lo usan, hagamos como hacen los mejores jugadores del mundo. Invitémosles a jugar para mejorar juntos, aprender a cómo ganar Steve, y seguir disfrutando de nuestro camino en Smash Ultimate. Deja un like si te ha gustado el vídeo, y no te olvides de comprobar si estás suscrito para no perderte el siguiente. Gracias por ver el vídeo hasta el final.